Mujer Te lloré de tristeza, ahorita que me alejaste, hoy solo arrepentí, te extrañaba, desde que te marchaste. Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste. Y me vienen buscando, y yo ya te olvidé de mí. Ahora ya te buscas, en cada radio me llamas, donde puedes hablar de teléfono, yo ya vivo feliz. Ya te arrepentiste, hoy solo arrepentiste. Ya te arrepentiste. Ya te arrepentiste. Ya te arrepentiste. ¡Gracias!